Este es Manuel, tu vicio con el tema de una ley. Estoy buscando la 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 ley. Sé que ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una ley, como tú quiero a ti, quiero que te enamores y vengas detrás de mí. Voy buscando una ley, como tú lo escribí, y canciones de amores, para que pienses en mí, pero pienso en ti. Voy buscando amor, que me gustó el amor, y ya llegué para dudarte. Voy buscando una ley, como tú lo escribí, y canciones de amores, para que pienses en mí, como tú lo escribí, como yo pienso en ti, pero abrarte, quiero notificarte. Una estrella llegada, que me pasaste a mí, pasarte a no ir. Y mirarte que la guíste a ver, mirarte lentamente donde sea lo que no aparte. Voy a parar, espero que lo que no haya gustado. Y ya tenemos que seguirnos con la banda de la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.